¡Suscríbete! Segundo tiro libre con opción de rebote y Satyam No convierte el rebote de Embele Latji Ojo al resbalón, la deja de nuevo para y Satyam que penetra Balón en el ataque por parte de Ada Ceboadilla Es Jorge Penacho, perdón, quien la mueve Siete, seis, cinco, Lalo Pirela, cuatro, tres Balón interior de Embele Latji, se da la vuelta De nuevo con Lalo Pirela, el bloqueo arriba de Embele Latji Lalo Pirela en el pick and roll bien de Embele Latji en el... Y Satyam, Dembele Latji El balón que busca Xavi Balbuena para Dembele Latji de tres Hierro, se la juega de tres, Xavi Balbuena, balón al hierro Buen rebote de Embele Latji, se da la vuelta Ya juega Lalo Pirela, diez de posesión Ahí está Lalo, busca la individual, bueno, entro Dembele Latji, bien, recibe Dembele Ojo Lanzamiento de tres por parte de Seven Triples Balón interior, en el ganchito lo intentaba Pablo Fernández Tras para Xavi que se vuelve a levantar de tres Qué pena que no entró, bueno el rebote por parte de Dembele Latji Balón arriba para Lalo Pirela El balón, balón ahora para Alejandro Pérez Alejandro con Federico de la Torre, balón interior que corta muy bien Dembele Latji Espectacular Dembele en el corte para el primer ataque por parte de Lalo Pirela La deja atrás de nuevo para Dembele, malas manos de Dembele Latji por abajo de Seven Prefiere el bloqueo por abajo para entregar para Dembele Este con Lalo, Lalo de nuevo con Dembele en el reverso Es Raúl Pérez en el ataque de la Ceboadilla Bueno, emocionados la de Ceboadilla Estén viviendo este partido histórico para ellos que también están debutando en Liga EVA Ahora Carlos Barro en la zona del 675 Doble bloqueo, el que le pone Dembele Latji Recibe ahora en el pican roll, se da la vuelta ¡Cana! El balón es de Federico de la Torre Federico con Latji Dembele Este con Lalo Pirela, Lalo Pirela con Isatiam Y ahí está Para vivir este histórico partido en el día de hoy, primera vez en Liga EVA Tanto para el Matanza, se vea como para la de Ceboadilla en el rebote Isatiam hace la transición ofensiva ¡Bueno! El balón para Seven, bueno el balón para... Es Balbuena quien deja sobre Isatiam en lanzamiento de 3 ¡Bueno el rebote de Latji Dembele en el primer tiro libre 4! Piscina Municipal de la Matanza de Centejo en este complejo Que fue inaugurada la primera brazada, la primera nadada Cuña Lisboa Recibe ahora Ahí está cara a cara con Lagi Dembele Penetra, balón al hierro, no la captura Lagi Dembele Se la caiga Cuña Lisboa Atrás Con Sergio Álvarez Ahora la recuperación por parte de Seven González Y este con Latji Dembele Para que ya dirija Lalo Pirela Lalo pide el bloqueo de Latji Lo quiere Ahí está en el pick and roll Canasta En Cheche Pomares en la recuperación Menacción al cash and shoot Balón al hierro Rebote Latji Dembele Este con Cheche Pomares Cheche atraviesa divisoria La abeja Para Xavi Balbuena Xavi Con Seven González Y esta Seven Para Lagi Dembele Ganasta Cheche Pomares con dificultad para atravesar divisoria Le deja para Isatiam Se levanta de 3 Qué pena se salió Lagi Dembele Ten el rebote Seven Seven en la individual Balón a tabla El rebote de Latji Balón al hierro de Latji Se levanta de 3 Qué pena Iba adentro Latji en el rebote Falta 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 Balón al hierro Rebote fácil El cómodo para Latji Revisa divisoria Busca el bloqueo de Latji Dembele Amagaba con la garza de la espalda Prefería penetrar La deja ahora sí para Latji Se levanta El bloqueo de Latji Dembele Se levanta de 3 Lalo Balón al hierro La busca Buen rebote Latji Balón interior para Isatiam Busca el reverso El bote Hace que esté a punto de perderla Atrás con Latji Dembele Cana Enhorabuena por vuestra victoria Muchas gracias Deportiva Felicitación Ahora se levanta Intenta dejar el balón Lo consigue Paradaño Ojo el balón Delagi Dembele Contra Tablita Adentro Nueva canasta Delagi Dembele 24 en su haber 83-58 Y ahora buena la recuperación Para dejar ese mate Paradaño